Buenas, buen día queridos estudiantes. Aquí voy a hacer este videíto para comentarles un poquito acerca de los trabajos que estuve recepcionando de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de la globalización, de sus bases y de los fundamentos. Yo elegí este esquema que tenemos aquí porque me pareció, digamos, que está bastante sintético y está completo. Al hablar de globalización nosotros decimos que es, no me acuerdo si llegamos a hablar de esto nosotros, pero vamos a decir que es un fenómeno multidimensional, porque nosotros vamos a poder ver, como dice acá, vamos a poner a analizar los efectos de la globalización en cuanto a la tecnología, en lo económico, en lo cultural, en lo político institucional y en lo físico ambiental. Es decir, se dice que es un concepto multidimensional porque abarca muchísimas de las dimensiones que tiene el ser humano. Acá veo también que hablan, fíjense, cuando habla acerca del origen, vendría a ser, digamos, de la globalización, diferentes autores van planteando, digamos, el proceso de globalización. Yo no sé, de verdad que no me acuerdo si lo hablé con ustedes, pero al hablar de globalización, nosotros cuando hablamos de globalización hay diferentes posturas en cuanto al origen. Algunos dicen que la globalización se inicia, digamos, con la llegada de Cristóbal Colón a acá a América. Ahí, digamos, fíjense, con el descubrimiento, con la llegada de Colón a acá a América, queda todo el mundo en el mapa y entonces la globalización entendida como un fenómeno global puede darse ahí. No se podía dar antes, ¿por qué? Porque estaba solamente una parte del mundo. Cuando Colón llega aquí, ahí el mundo queda enteramente, digamos, en los mapas y se puede hablar de globalización. Otro dice que esto no era condición suficiente, digamos, sino que la globalización tiene que ver más con la intensificación de los intercambios comerciales. ¿Por qué hay, digamos, este debate en torno al origen? Porque como yo le dije, si estamos hablando que la globalización es un fenómeno multidimensional, entonces muchos autores toman el origen de la globalización según las múltiples dimensiones. Entonces están los otros que dicen que en realidad no alcanza con que todo el mapa esté descubierto, sino que en realidad lo que la característica principal de la globalización es la intensidad de los flujos económicos de la producción. Y eso, entonces, los autores que afirman esto dicen que en realidad la globalización empieza en la revolución industrial, ¿sí? Con la producción en serie, la mejora en los transportes que acortan la distancia y achican el mundo, etcétera. Y otros dicen, en cambio, que la globalización surge aproximadamente acá en la década del 70, inclusive un poco más con la invención del ordenador, ¿sí? De la computadora y de internet, que es lo que hace verdaderamente que todos estemos globalizados, ¿vieron? Benedict Anderson habla de una aldea global, ¿sí? A partir del achicamiento por las telecomunicaciones, etcétera. Esto también es importante, fíjese acá, consignaron en los 70, se propicia en cambio en el sistema capitalista debido a la crisis económica que es la crisis del petróleo. El petróleo en los 70 sube a precios astronómicos y hace que los países, digamos, productores de petróleo, amase grandes riquezas que después la van a invertir en ciertos, digamos, estados que se van a convertir en potencia. En los 70 se inicia también un nuevo modelo, digamos, con más ahínco en los 80, en los 90, un nuevo modelo de producción, ¿sí? Ya no se produce por stock como el modelo fordista, sino que se produce a pedido y se trata de descentralizar la producción. Antes el modelo fordista de producción proponía una empresa enorme, una industria enorme con los recursos cerca, etcétera, con el objetivo de abaratar costos, pero como la revolución en los transportes, digamos, los aviones, etcétera, digamos, acortaron las distancias, entre la década del 70 y el 80, las empresas buscan abaratar costos trayendo partes de todo el mundo, si eso se llama descentralización industrial. Eso también es característica de la economía globalizada de hoy en día. Entonces, para que quede claro, el origen de la globalización es diverso, ¿sí? Según cuál dimensión se tome. Si los autores que dicen que la globalización es la principal característica del comercio a nivel mundial, van a decir que cuando Colón llega acá a América, está todo el mundo, digamos, ya en la geografía y ahí comienza la globalización. Los que dicen que en realidad no es tan importante eso, sino la intensificación de los flujos comerciales y productivos, van a decir que es recién de la revolución industrial, y los que definan la globalización o encuentren sus fundamentos en la tecnología, van a decir que es recién con la invención de la computadora, del ordenador personal y la aparición de internet. Cualquiera de los tres va a estar bien. Bueno, como les dije, es un proceso multidimensional porque nosotros podemos partir, hablar de definir la globalización de la tecnología, ¿sí? Desde la economía, y ahí vamos a hablar de neoliberalismo, ¿sí? Que tiene mucho que ver. Por eso acá ponen, hablan de keynesianismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el keynesianismo, digamos, esta ideología que dice que el Estado debe intervenir en economía en contra del liberalismo, de lo que plantea el liberalismo, va a nacer, digamos, frente a una de las tantas crisis del capitalismo. Y este Estado keynesiano hoy en día va a atentar contra la globalización, ¿sí? Pero con esta nueva pandemia nosotros estamos volviendo al proteccionismo estatal. La globalización va contra el Estado keynesiano, el Estado que interviene en la economía. Un ejemplo que en Argentina nosotros lo vamos a tener con el peronismo, ¿sí? El Estado que interviene en educación, salud, economía, un Estado que no deja todo librado a la fuerza del mercado. Hoy en día los Estados están, este tipo de Estado keynesiano o intervencionista, está muy en boga por la pandemia que estamos teniendo hoy. Por eso, hoy fíjense, googleé en trabajo, etcétera, ya se habla de movimientos y de instituciones que es lo más importante, anticapitalismo, antiglobalización, ¿sí? Hoy en día nosotros estamos viendo el quiebre de la globalización, porque fíjense, esta pandemia, esta epidemia que comenzó en Juan se hace pandemia por la globalización, porque hay gente de todos los países regada por todo el mundo por los avances tecnológicos en el transporte, etcétera. Por eso se hace pandemia. Entonces, por eso hoy se habla de instituciones, de movimientos, de Estados, anti-globalización que vuelven a la intervención de sus economías, ¿sí? Que lo van a tener que hacer todos los países del mundo. Bueno, entonces también vamos a hablar eso en lo político-institucional. Podemos hablar de globalización en lo cultural, ¿sí? La cuestión de que la globalización lo que intenta es hacer una sola cultura, ¿sí? Intenta olvidarse de las diferencias y de las identidades culturales. En lo físico-ambiental, bueno, tenemos la globalización con las empresas multinacionales, principalmente acá en América del Sur, destruyendo todos nuestros ambientes, patentando especies de flora, de fauna, que nos corresponden, digamos, por historia a nosotros. Entonces, esto vendría a ser los fundamentos y las dimensiones, perdón, del proceso de globalización. Después, para lo que a mí también me parecía acertado, es hablar un poquito, perdón, hablar un poquito, tener en cuenta estas esferas, las bases de la globalización, ¿sí? Que son las que nos van a ayudar a caracterizar la globalización, el fenómeno de la globalización hoy en día. Primero, tiene que ver, la globalización va a tener que ver, o una de sus principales son las grandes transformaciones tecnológicas. Desde la revolución industrial y con la posterior invención del motor de combustión interna, pasando por la invención de la PC y de internet, nosotros vamos a tener que la globalización no podría haber existido sin las grandes transformaciones tecnológicas, ¿sí? Todas estas bases, todas estas bases que están acá, estas cinco bases van a tener sus pros y sus contras. Ustedes saben que las grandes transformaciones tecnológicas nos ayudaron a cortar las distancias, a comunicarnos mucho mejor, pero también fueron sumamente perjudiciales, por ejemplo, con la emanación de gases de dióxido de carbono que tiene el motor de combustión interna. Ahora salieron mapas bien curiosos, si pueden ustedes googlear, fíjense de las emanaciones de dióxido de carbono en China y en Italia, bajaron casi a cero y se lo ve, digamos, con fotos satelitarias e infrarrojas, la mancha roja ya no se ve. Entonces todo tiene lo bueno y lo malo. Con el tema de la creación y difusión de la información, con la globalización la información circula de manera inmediata, pero también tenemos el problema de la creación de la información, ¿sí? Hay ciertos sectores en todas las sociedades, no solamente en Argentina, sectores de poder que manipulan y crean información, ¿sí? Muchas veces esa información es falsa, si nosotros lo vemos hoy con afeño, que mucha gente se, les llegan informaciones, digamos, que no son verdaderas por WhatsApp y las reproduce y no se dan cuenta que están reproduciendo lo que dice alguien que tiene un determinado punto de vista sobre la realidad que muchas veces es erróneo. Entonces, fíjense, eso sucede mucho con los organismos crediticios internacionales. Hay casas que se especializan en mediciones y generalmente cuando quieren obligar a ciertas naciones a tomar créditos sumamente usureros lo que hacen es mentir en esa información y empujar a las naciones, a organismos crediticios que en realidad no quieren ayudar, sino que lo único que quieren es que las naciones endeudadas se sigan endeudando por tiempo ilimitado. Pero el ejemplo más claro son las fake news de hoy en día, así que eso también es una característica de la globalización, la difusión inmediata de la información, pero también la construcción con fines que muchas veces no son buenos de esa información y su posterior difusión. Los movimientos de capital y gran empresa, bueno, nosotros los países latinoamericanos sabemos muy bien de esto, ¿sí? Y sabemos muy bien cómo defendernos también. A partir de la revolución industrial se empezaron a construir lo que nosotros vamos a conocer como trust, como holding, que son grandes conglomerados de empresas que buscan regular la oferta y la demanda a su favor en el mercado. Entonces, junto con el movimiento de capital y la gran empresa aparece también la manipulación del mercado por parte de las grandes empresas. Esa vendría a ser la parte mala. También es verdad, digamos, que las empresas, las pymes y algunas de las grandes empresas son por ahí el único sostén que tienen los países desarrollados y en vías de desarrollo. Con esto no hay que demonizar a las pymes y a las empresas, sino que hay que tener cuidado porque no todas las empresas tratan de la misma manera a los recursos naturales, a los recursos humanos, etcétera. Después tenemos otra, digamos, base como la intensificación de los intercambios de bienes y servicios. Eso también, digamos, eso se dio o eso yo pondría como consecuencia de la globalización, ¿sí? Fíjense, sin ir más lejos, yo necesitaba, se me rompió el monitor en esto, aunque no lo crean, se me rompió el monitor hace una semana y pedí un monitor por mercado libre y me llegó hace tres días acá a la puerta de mi casa. Fíjense, con pandemia y todo, la intensificación y el intercambio de bienes sigue siendo efectiva, digamos. Pero también tiene contraproducente esto que se eliminan, digamos, pequeñas y medianas industrias o están en jaque las economías regionales con este intercambio tan inmediato. Porque, por ejemplo, yo podría haber ido a comprar este monitor, si no estuviéramos en cuarentena, al centro, en alguna otra casa, digamos, no de las grandes, gabarinos, frávegas, sino en alguna casa de computación de acá de Salta para favorecer la economía regional. Pero, sin embargo, conseguí el producto y sin salir de mi casa me llegó acá a la puerta de mi casa a los tres días. Mucho más cómodo, pero la ruina de la economía local, etcétera. Y yo pondría esta última base que dice acá la configuración de un mundo desigual, la pondría como el resultado de estas cuatro. Estas cuatro características de la globalización, si bien tienen buenas aristas que son buenas, pero generalmente siempre nos llevamos la peor parte de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Esto termina configurando un mundo desigual, ¿sí? Porque, fíjense, las transformaciones tecnológicas, los insumos informáticos no salen y tampoco circulan de la misma manera aquí que en los países desarrollados, digamos. La creación de la difusión de la información, los movimientos de gran capital, la intensificación de los intercambios, tampoco se da de una manera equitativa en los países desarrollados y en los países subdesarrollados. Es como que la globalización funciona mejor en los países centrales y en las periferias se va debilitando, ¿sí? O nosotros asistimos a lo que se va a conocer en geografía como la modernización selectiva, ¿sí? La globalización es algo para todos, pero deja excluido a mucha parte del mundo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de los países que están por abajo del Sahara, del África Subsahariana, mientras aquí, digamos, mientras yo acá me estaba haciendo mala sangre, digamos, porque no tenía un monitor, en el África Subsahariana la gente no tiene agua potable, por ejemplo. Entonces, la globalización no se da con la misma intensidad en todos los lugares de la Tierra. Bueno, espero que esto les haya servido de algo, chicos. Es de verdad extraño, la verdad, estar en una institución construyendo el aprendizaje, porque si bien esto facilita, pero nunca va a ser lo mismo, digamos. Nunca, nunca va a ser lo mismo porque el feedback que podemos tener mediante un celular no va a ser el mismo que con el que esté, digamos, que esté yo en clase con ustedes, porque además no hablamos solamente de esto, sino que hablamos de otras cosas, digamos, que tienen que ver con la tarea docente. No sé, para mí es mucho más rico lo presencial. Yo les dejo un link, le voy a pasar un link a su compañero para que se los pase a ustedes, en donde es un instructivo para hacer redes y cuadro conceptuales, que lo hice para otro colegio, pero que les sirve para ustedes también. Si me llegaron los trabajos al correo, no se preocupen, se ve que les envié mi correo mal. Y bueno, me pueden enviar los trabajos por ese medio, si no, se los siguen mandando a su compañero. Y les agradezco mucho, muy lindas las producciones. Algunas redes y cuadros conceptuales todavía tienen mucho texto y carecen de conectores, pero esto es como andar en bici, ¿sí? Una vez que les salga bien, ya no se van a olvidar más. Y se aprende como los primeros revolucionarios industriales, a base de ensayo y error. Les dejo un abrazo inmenso, chicos. Como les dije la otra vez, a los que están en la fuerza, a los que están en los servicios públicos, a todos los que están en la calle poniendo el hombro por nosotros, se los agradezco enormemente. Y esto ya va a terminar, ¿sí? Fuerza para todos, les mando un abrazote. Y bueno, ya cuando coordinación nos diga, estaremos enviando nuevas consignas, etc. Los quiero mucho, chicos. Abrazo grande a todos.